Rara vez nos detenemos a pensar que como nosotros actuamos, actuamos en el consumidor. De hecho, he estado con muchas juntas de gente BTR de que estudiaron una serie de cosas y hablan del consumidor como este gente acéfalo, etéreo, raro que existe en una nube tipo EWOC al cual hay que hablar. Y le proponemos cosas que les prometo estar en cuenta si les digo, oye, ¿tú lo aceptarías? Bueno, yo no, pero yo no soy el público. ¿Cómo por qué? El consumidor es en constante evolución. El consumidor es, sobre todas las cosas, alguien que busca su propio interés. ¿Están de acuerdo? Pero también lo podemos considerar.